Bienvenidos a la segunda videoconferencia de English.Words 1, Inglés 1. Bueno, gracias por estar acá. So, let's begin, I will close your microphones, and if you have any questions please ask me through the chat, me pueden hacer preguntas a través del chat, okay, perfect. So, let's begin. Remember, we are here in the course, when you enter Sena Territorio, you find your course, certo, ubican el curso, le vamos a dar abrir, open, and remember that we are here. Bueno, les había enviado de nuevo la segunda, la invitación. Esta semana, pues, iniciamos la actividad de aprendizaje 2, listo. Entonces, so, let's go to contenido del curso, proyecto. Recuerden siempre revisar el cronograma de actividades. Today is July 19, el 19 de julio, estamos ubicados acá. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad de aprendizaje, Learning Activity 2. Vamos a aprender a compartir información respecto a rutinas, ¿sí? Y para eso, las actividades que vamos a realizar son Daily Routines, la actividad calificable Daily Routines, A World of Differences and Similarities, la evidencia interactiva My Day, el material, que es el que les explico en esta conferencia virtual, y bueno. Esto está malo, ¿cierto? Esto hay que corregirlo, chicos. Porque en el cronograma de actividades, cuando lo descargamos, es hoy martes 19 a las 11. Bueno, vamos a verificar. Este error quedó en pantalla. No problem. Acá debe estar actualizado. Ok. En esta, en esta... Martes 19 de julio a las 11 de la mañana, o sea, hoy. En... En esta... Oferta de cursos, como casi no hay aprendices, Entonces, entonces, iniciamos los cursos dispares. Entonces, si ustedes visualizan... Bueno, pues la intención no es justificar los errores, pero... Pues tengo uno de cada uno diferente y todos iniciaron en tiempos diferentes. Entonces, es una locura lo de los tiempos. Entonces, bueno. Me disculpo de antemano por ese error. Que lo voy a corregir de una vez. Para que no haya pierna. ¿Listo? Vamos a ir entonces a la actividad 2. A las evidencias. Les voy a explicar primero las evidencias para que quede como en esos primeros minutos de grabación. Entonces, ya sabemos que es Daily Routines en a World of Differences and Similarities en Interactive Activity My Day. Que navegamos a través de este mismo. Evidencias. Estamos ubicados en la actividad 2. Y acá puedo descargar la evidencia. Estas son evidencias descargables. La descargo. La guardo en el computador. Trabajo en ella. Y la subo por acá. Pero evidencia es examinar. ¿Cómo decir? Examinar mi equipo. Y está la interactiva My Day. Entonces, vamos a revisar esta. Que es lo que hay que hacer en Daily Routines en a World of Differences and Similarities. En esta evidencia, que está compuesta por dos. En la primera parte, lo que debo hacer. Based on Sarah's, Anderson's audio, you can find on the training material contextualization. Please write 10 sentences about your daily routine. ¿Sí? Entonces, acá donde dice write, voy a escribirlas. Entonces, yo tengo acá. Está en el material de aprendizaje. De entrenamiento. Pero acá mismo está. Tengo la rutina de Sarah Anderson. Sarah Anderson. Y yo encuentro también el audio en este link. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a escribir mi propia rutina personal. Por lo menos, at least, 10 sentences. El propósito es siempre que ustedes practiquen todas las, todas las, ¿Cómo se dice eso? All four skills. Language skills. ¿Cierto? Como todas las cuatro habilidades del lenguaje, de cualquier idioma. Entonces, acá estaríamos practicando listening. ¿Cierto? Reading. Aprender, pues, a leer mientras escucho, todo eso. También reading comprehension. Writing. And speaking. Estaríamos también hablando. Entonces, a través de un link de un audio, algunos lo graban, pues, en WhatsApp y lo suben. No hay lío. Pero es mucho más práctico, pues, como grabarlo en Boca Room. Porque genera un link y simplemente compien el link y yo siempre los escucho. Entonces, acá, good morning. Esta es la evidencia de Sara. La rutina diaria de Sara. Entonces, ella saluda y dice, good morning. My name is Sara Anderson. I am a business manager. I think I have a really busy schedule. I get up. Si sabemos decir esto, pues bien. Si no, no. O sea, yo me puedo presentar. Good morning. My name is, en el caso de las chicas que están acá. Don't remember. Cynthia. ¿Cierto? My name is Cynthia. I am a university student. Soy una estudiante universitaria y ya puedo empezar como a describir mi rutina. I get up at half past four and make some coffee. At five, I take a shower and get ready for work. I usually have a live breakfast and leave home. If I am in a hurry, I prefer to take a taxi. But if I have the time, I have time, I take the bus. I get to work at half past seven and prepare my agenda for the day. On Mondays and Tuesdays, I write reports for my supervisor. On Wednesdays, I make a lot of phone calls. I make a lot of phone calls and schedule meetings. I have lunch with my co-workers at the cafeteria. In the afternoon, I work on my projects and assign responsibilities to the members of my team. At half past five, I go back home. I get home at around seven o'clock. My husband and I make dinner, help our children with their homework and put them to bed. After that, we watch the news. Before I go to bed, I go on the computer and check my email. This is basically my life from Monday to Friday. After all, I have collected answers. escriJI said that it's a busy opportunity. It's busy. It's a busy. It's a busy. It's a busy. It's a busy. Then, her life is usually fun. And, like,anyone. And here, for example, she says, what do I do the morning and the LEDs and the weeks. It's a編集. But, in general, everything is a good deal. De pronto esta está muy bien estructurada, de pronto mi nivel de inglés pues no da para escribir algo así, pero yo podría, como les decía, o sea, presentarme, my name is Yvonne, I am an English teacher, and I think, yo podría decir también, I think, I have a busy schedule. ¿Cierto? Si yo considero que es ocupado, ¿cierto? Que es una, que me toca hacer muchas cosas, podría poner eso y estaría practicando. Y ya comienzo, ¿cierto? Por ejemplo, on Mondays, I have classes in the morning from 8 to 12. In the afternoons, or at noon, por ejemplo, al mediodía, I have lunch with my family. O sometimes I get out and do business. Lo que llamamos, bueno, hacer como negocios, pero realmente lo que llamamos diligencia, ¿cierto? In the afternoon, I go to classes, porque puedo estar trabajando y estudiando al mismo tiempo, ¿sí? Ya ustedes deciden, de acuerdo, pero, y interesante, interesante, y lo vamos a ver ahorita en, cuando se los explique, vean las estructuras, una oración completa, un error que cometen muchos los estudiantes, es que, pues primero usan traductores en línea, y bueno, es un desastre los traductores en línea. De lo que se trata es de que ustedes aprendan y escriban, empiecen con lo básico y es, lo básico es una oración, punto, otra oración, punto, otra oración, punto. Más adelante, cuando ustedes estén en nivel 2, 3, 4, si van de a poquitos, ustedes ya van a poder hablar de la misma forma como hablamos en español, que nosotros no necesariamente ponemos juntos, sino que enlazamos las oraciones, ¿sí? Pero, hay una forma de empezar, entonces, importante, una oración se compone de sujeto, al menos, ¿sí? Como mínimo, un sujeto y un verde. Y nunca se les olvide. Y, a mí me gusta, pues, hacer oraciones, pues, que tengan como una información adicional, un complemento. Entonces, ustedes miran, yo me levanto, ¿sí? Entonces, sujeto, verbo y el complemento. En este caso, el complemento es un complemento de tiempo. Cuando hablamos de rutina, pues, es importante que introduzcamos esas expresiones temporales. A tal hora hago esto, de lunes a miércoles, yo hago yoga a las 6 de la mañana. De jueves a viernes, yo entreno en la noche. Entonces, ya no hago yoga en la mañana, ¿sí? Entonces, como esos complementos, a qué horas, en la tarde, en la noche, eso lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Lo otro es también hablar, por ejemplo, de los días de la semana. Que uno no todos los días hace lo mismo. Yo voy a entrenar, por ejemplo, lunes, miércoles y sábados. A veces, dependiendo de si no llueve, entonces hago yoga afuera. Y si está lloviendo, entonces, pues, leo un rato. Sí, sí. Entonces, como que lo básico. Entonces, vea que acá yo estoy colocando como oraciones complejas en español. ¿Cómo lo traduzco al inglés? Yo podría decir, así como hizo Sara. Entonces, digo, on Mondays, on Mondays, Wednesdays, and Saturdays, I go to train to the gym. Entonces, les aparece así como todo raro. Como me aparece a mí eso. Y yo podría decir, in the afternoon. Lo hago en las tardes, cuando yo voy a entrenar al gimnasio. Perdón, acá es at the gym. ¿Sí? Yo podría decir, listo. Entonces, ¿qué hago? Entonces, acá estoy. Este complemento lo puse adelante. Está el sujeto, está el verbo. Y hay otro complemento adicional. Yo podría decir, on Tuesdays. Punto, ¿cierto? Punto y otra oración. On Tuesdays and Thursdays. I do yoga. I do yoga. I do yoga outside. Si no está lloviendo. If it doesn't rain. I do yoga. I do yoga. If it rains. Si llueve. I read. Digamos. Y digamos que esto lo hago. Si vio, por culpa de no poder visualizar bien esas. First day Había puesto la S adelante Bueno, ya no sé On Tuesdays and Thursdays I do yoga outside If it doesn't rain Si no está lloviendo Yo hago yoga afuera ¿Sí? Y eso lo hago estos dos días Pero si llueve Yo leo, por ejemplo Y yo podría decir A qué horas hago esto Estos días, a qué horas Por ejemplo In the morning At six Y si llueve, leo A esa hora estoy leyendo ¿Sí? Entonces, esto es una oración Que de pronto para ustedes Es más compleja Pero lo básico Es aprender a usar Sujeto, verbo Y complemento ¿Listo? ¿Con qué? Con las conjugaciones De los verbos Que ya les voy a explicar Esa sería la primera parte Donde ustedes practican Donde ustedes practican La segunda parte De la evidencia A word of differences And similarities Lo que voy a hacer es ¿Qué? Dice Read the following paragraph This one About Scott Dunmore's Morning routine His Scott Dunmore's La rutina de las mañanas La rutina de las mañanas Lo voy a leer Y me dice Write a list Six sentences Comparing your routine To his ¿Sí? Yo ya lo que voy a hacer Es que voy a colocar Seis oraciones Acá es un nueve Realmente acá dice Realmente es una oración Dos oraciones Y tres oraciones Sino que las voy a escribir En afirmativo Negativo Interrogativo Y dice Al menos seis Es decir Al menos seis La afirmativa Y la negativa Afirmativa negativa Afirmativa negativa Pero la propuesta Es de que las hagan todas Es decir Que también Utilice la interrogativa Entonces Lo mismo Tengo la información De él Y la voy a comparar Con la mía Y acá Importante ¿Cierto? Para hacer esa actividad Yo tengo que saber Conjugar el verbo En presente simple Cuando yo Hablo de él Y cuando yo Hablo de mí Entonces Si ustedes Se dan cuenta Vamos a ver acá Por ejemplo El verbo He gets up Y cuando yo Estaba hablando En primera persona Sarah Anderson Estaba hablando En primera persona Yo, 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 yo O sea Es como si yo Fuese Sarah Anderson Y yo digo I get up Pero cuando yo Hablo de él Acá estoy hablando En tercera persona Yo estoy hablando De su rutina Yo digo He gets up Cambia Entonces Ahorita les voy a explicar Eso que está en el material Entonces Para poder hacer Esta actividad Yo tengo que saber Cómo conjugar El verbo En presente simple Para mí Porque voy a hablar De mi rutina Y la voy a comparar Con la de él Y para él Entonces acá dice On Sundays On Sundays Cody usually Wets up At 6 in the morning Very early in the morning Para hacer domingo Muy temprano Bueno He always drinks A liter of water After he gets up He says It is very important To be hydrated He meditates From 6 10 To 6 30 a.m He feels Meditation Is essential To avoid Avoid stress Sometimes Esto también Lo vamos a ver Always Sometimes Usually Que son los adverbios De frecuencia Lo vamos a ver Ahora en el material He watches A TED Talk Or reads A little From 6 30 To 7 a.m The activities On that day Ah no Ok Punto Point Period Me había saltado These actions Give him Inspiration To start The activities On that day Eso que él hace Lo inspira He does Exercise From 7 To 8 He sets Exercise And clarifies His ideas Then he takes A cold shower At 8 10 a.m A cold shower Para vivir En un sitio Frio Una ducha Fria He thinks Cold showers Increase Testosterone Levels And improve Circulation Ok girls Here in this Web conference Carolina Cintia And Paula Important To take Cold showers Vea Improved Circulation He has breakfast At 8 40 a.m He usually Has Vegetable juice Bananas Peanut butter And almonds Finally He goes to work From 8 4 40 To noon Él trabaja los domingos Por eso se levanta Tantitrán Y todo lo que hace Listo Eso es lo que hay que hacer Ahora vamos a ir Al material Entonces En estas Primera Media hora Se ha explicado Eso Vamos a ir Al material Para todo aquel Que no tiene Tiempo Y dice How often Do you study English Recuerden Revisar La versión Multimedia Que encuentran Que están Practicando Las cuatro habilidades Listening Reading Pronunciation Porque hay ejercicios De pronunciación Entonces ahí estarían Practicando Speaking Y también hay Actividades De escritura De comprensión Lectora Entonces Bueno Acá vamos a revisar Como siempre La versión Descargable Dudas Dudas E inquietudes De la actividad Que tienen Que hacer De las actividades Que tienen Que hacer Ok Thank you Carolina Sin día Bueno Yo acá les preparé Una presentación Y acá We are running Out of time Dice Daily routines And time expressions Esto es lo que vamos a trabajar Rutinas diarias Pidieron que Vamos a hablar De eso En las actividades También Entonces acá Vamos a aprender Cómo hacerlo Y las expresiones De tiempo Los albergues De frecuencia Y la pronunciación De los sustantivos Plurales Tanto regulares Como irregulares Ah Carolina Para familiarizarse Con la plataforma Yo expliqué eso En la primera Videoconferencia Es súper sencilla Bueno Entonces Vamos a empezar ¿Cierto? Daily routines Learning activity To Daily routines And time expressions And the rest of frequency Examples And exercises And learning activity Ya nos adelantamos Y ya hicimos Esta primera parte Que es Learning activities Ya les expliqué Las evidencias Entonces vamos Directamente A daily routines And time expressions Entonces Acá tenemos Algunos Ejemplos Quitemos estos ejemplos Y vamos a otros Acá tenemos El resumen De la conjugación Del presente Simple En inglés Y eso es súper importante Si ustedes Aprenden a conjugar Pues ya A estas alturas Deben saber conjugar El verbo To be Que es básico Para hablar de Lo más básico Que es Personal information ¿Cierto? I am Ivonne You are Carolina My full name Is Ivonne García Your full name Is Carolina Whatever Arroyave No sé ¿Cierto? No recuerdo Acá el apellido I am 42 years old You are Let's say 18 years old Entonces La conjugación Yo soy Tú eres Lo básico ¿Cierto? Nombre Nacionalidad Lo que hacemos I am an English teacher You are a university student Y ya después de eso Cómo aprender Que eso es verbo To be Presente simple también Porque yo estoy hablando Presente Yo soy Yo soy Tú eres Tú eres Tú eres Ella es Él es Y De los otros verbos Por ejemplo Acá tenemos Run Correr Yo tengo dos conjugaciones En inglés Para Para esos otros verbos ¿Sí? Que siempre Generalmente Generalmente Los profesores de inglés Usamos Play Place En este caso Está Run Run Estas son las dos conjugaciones Dance Dances En el caso Del ejemplo De Scott ¿Cierto? Entonces De la rutina diaria Get up Gets up Y esas dos conjugaciones Recuerden Que las conjugaciones Cuando aprendimos español Cuando aprendimos español En segundo de primaria Primero y segundo de primaria Hacíamos la listica De yo Tú Él Nosotros Vosotros Ellos Voz Amás Con el voceo En inglés Para aprendernos las conjugaciones Lo mismo Yo tengo que coger Hay I Y Y ¿Vamos a coger que verbos? Vamos a coger el verbo Maquillarnos Bueno, no todos nos maquillamos, pero por ejemplo, danzamos, ya lo puse, cantar, vamos a coger el verbo sing, esto, entonces yo digo, yo canto, I sing, you sing, he sings, she sings, it sings, hablando del bajarito, ¿qué más canta? We sing, you sing, and they sing, vean que acá tenemos dos conjugaciones, I, you, we, they, utiliza la misma, I, you, we, they, run, 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 sing, 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 y donde cambia es tercera persona singular, o sea, he sings, ahí es donde el verbo va con S, esa es la conjugación, no, esa S no es un plural, esa S es la conjugación del verbo, lo mismo que cuando yo digo, tú cantas, yo le pongo S y eso es plural, no, eso no es plural, esa es la declinación del verbo, tú cantas, si cuando yo digo, tú es singular, pasa mucho que, ay, eso es plural, o sea, que el verbo va en plural, no, señor, no va en plural, esa es la declinación del verbo, de la misma forma, como yo digo, tú cantas, no es plural, es la declinación, punto. Entonces, I, you, we, they, utilizan una conjugación, ¿qué conjugación utilizan? La conjugación del verbo como la encontramos en el diccionario, Ron, sing, play, ay, que yo quiero saber cómo se dice maquillar, así como yo lo encuentro, esa es la, ¿sí? Entonces, en el caso de make-up, por ejemplo, poner make-up, make-up es maquillarse, pero make-up es maquillaje también. Entonces, put, pongamos más bien, el verbo que es, put on make-up, este sería el verbo, ponernos maquillaje, o sea, maquillarnos. Ay, que yo quiero aprender cómo se dice, yo, por ejemplo, voy y hago patinaje, yo no sé qué hace, cómo coloco eso, ¿sí? Entonces, patinaje artístico. Entonces, hacen la lista. Y la otra conjugación, es tercera persona singular, she hits. Y ahí, el verbo va con la declinación con S, puts on make-up. O los otros, sings, runs, plays, dances, gets up. Entonces, ejemplos, chicas. Deme en ejemplos. Podemos hablar de la rutina de Scott, podemos, pues eso ustedes ya lo van a hacer, pero acá podemos hablar de mi hermana, de mi esposo, de mi hijo, de mi hija. Yo digo, I prepare, por ejemplo. I get up at 6 a.m. My husband, y hablemos de mi hijo, maten de mi hijo. My son gets up at 9. Entonces, acá yo estoy diciendo, yo me levanto a las 6, pero mi hijo se levanta a las 9. Es un niño. Y acá ya cambió. Yo puedo también negar, yo puedo decir, por ejemplo, I prepare breakfast a date a.m. Y por ejemplo, decir que él no lo prepara. He, o sea, quien. My son. He does not prepare breakfast. Y es a little child. ¿Sí? Y acá estamos hablando de rutinas, aprender a negar. Yo puedo decir, I don't, I do not. ¿Qué? ¿Qué no hago? Por ejemplo. I do not. Algo que se haga. Do exercise. Yo, por ejemplo, no hago ejercicio. On Monday's morning. Yo no hago ejercicio los lunes en la mañana. Y yo podría decir que él tampoco. Y yo no hago ejercicio los lunes, porque él no es así. Sé que es lo mejor para ir ya. Pero no hago ejercicio. Yo tenía mucho ejercicio. Ok.